Ahí vemos ya los ciriales de paso de palio La veis en que Acelera un poquito su transcurrir Claro, es que Lo que es la lluvia hace que Poquita a poco pues Las cofradías aceleren Frenen, aceleren, frenen Y la verdad es que un día que es de una auténtica locura Nos dicen por línea entierna también que está lloviendo en Sevilla Está lloviendo en Sevilla por ejemplo Una de las cofradías que salía más temprano esta mañana Y que yo he estado viendo a través de los compañeros de PTV La salida es la hermandad del polígono San Pablo Y es que hacerse la calle Y con la que no Con el sol que hacía esta mañana en Sevilla Cualquiera decía que no, Lucas Bueno, hemos visto el caso de esa hermandad Y también de la hermandad de Santa Genoveva Que también salía temprano Y finalmente pues se han He estado a la calle Incluso esta última nos ha regalado una imagen De su Cristo titular De su titular cristífero Con un guardapolvo Como ven hemos estado viendo también aquí En la virgen de Mueve Segrificio Pues también en Sevilla Se ha dado este caso Pero en esta ocasión Con el señor del cautivo de Santa Genoveva Bueno, el guardapolvo del señor cautivo de Santa Genoveva Que nosotros estamos acostumbrados a verlo Yo lo he visto alguna y otra vez con el guardapolvo Pero que en esta ocasión pues Nos ha resultado llamativa también esa escena Y vemos como los paraguas Bueno, nosotros también hemos tenido que abrir paraguas Fuerte arriba, es fuerte ¡Esto! ¡A memoria! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Gracias! 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 ¡Eh! Andrés Muñoz, Candelaria, qué cosa más bonita de Marcel, ¿verdad, Lucas? Qué cosa más bonita de Marcel y una lástima que nada más se interprete, por lo menos que no recuerde, tras este paso de paleo, al igual que a lo mejor me parece que también ha sonado tras la Virgen del Perpetuo Socorro, pero poco más. Es una lástima que hay grandísimos compositores herezanos que han estado en formaciones como, por ejemplo, la banda municipal y al final pues son Marcel que quedan en un cajón y no se interpretan. Una lástima. Bueno, y la formación musical que viene acompañando este paso de paleo es la banda de música Maestro Enrique Gran, derrota, que está poniendo sus sones tras el paleo de la dolorosa que cubiera Manuel Prieto y que va a levantarse nuevamente al cielo de Jerez y mandado por el capataz Paco Yesa. Vamos a quedarnos con los sonidos de la delantera del paso que son los que mandan al cielo. La Virgen. Y nos quedamos con los sonidos de la banda de Enrique Gran, derrota, que por cierto suena a las mil maravillas, ¿eh? Gracias. 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 En esta plaza a ladro donde nos encontramos al equipo de Jerez Directo. Y bueno, a los sones de que estoy buscando el repertorio de la banda de Enrique Gran, la Virgen, la marcha que es, y me suena que es una marcha gaditana que está grabada en su disco, Jague la acera, fíjate, fíjate como la historia, pero ahora mismo no recuerdo el nombre, fíjate, fíjate como es, si es victoria gaditana, algo de eso, que me disculpen, me disculpan ustedes, hombre, pues el conocimiento musical de un servidor en cuanto a marchas de pal y marchas en general es bastante amplio, pero hay muchas veces que se le escapa, sobre todo cuando algunas se, las neuronas no llegan a albergar tanta capacidad, así que les pido disculpas porque no puedo ofrecerles la información del marcha que ha sonado, lo que sí les puedo decir que ahora sí vamos a tener un pequeño... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Señores, fuerza arriba, eh! ¡Vámonos! ¡Que no te caiga esto, eh! ¡Que ya tenemos la tercera parte del trabajo hecho! ¡Así que nos queda otra etapita! ¡Venga! ¡Vámonos! 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 cristina en estos momentos cuando nuevamente la banda de enrique galán sigue marcando marca una nueva marcha a pesar de la lluvia por ciento ya te decía el gran trabajo que está haciendo la banda de que ganan lo hizo ayer detrás de la vida de la estrella te puedo asegurar que hizo una magnífica en la tarde de ayer tras el palio de la dolorosa de sebastián santos y hoy pues lo está haciendo tras la bien de la calle de candelaria para que la virgen de la candelaria se nos vaya